a mí está el piso tl o papá que yo quería yo quería ver esta pelea yo quería ver esta pelea tl contra twisted minds team liquid contra twisted minds y buena ese nokia ahí que obtuvo oscuro ya van 12 que tumba creo que fue el que tumba el primero también con la otra pantalla loco porque están poniendo el mapa y completo productor productor bueno le llegó le van a llegar ojo vuelve a noquear va federal primero al 8 él es y g l federales y g l pero está de primero está de frager y el loco ojo estamos viendo a un cajillo 2.0 mi gente vamos a ver ojo para lo vi para lo vi solamente queda ya quien vaya a buscar allá la federal y para lo vi pero no fue él no sé quién fue que se me llevo oscuro se lo llevó a todos o visado se llevó allá la yo quería ver esa pelea muchachos estaba preguntándome cómo iba a terminar esa pelea ok entonces vamos a seguir buscando por acá otra pelea acá tq esta es la segunda partida ojo que mira estamos viendo ahora furia con furia con un solo ganaron la partida pasada pero ahora tienen un solo jugador vamos a ver que vamos a ver la pelea de tq aquí pronto formándose no sé si es contra twisted minds que se va a armar esta vaina este madre pero lo vamos a ver pronto aquí porque cuando la avancé eso fue lo que nosotros vimos pero ya no lo estoy viendo entonces no sé ok era por aquí ok ahí viene ah pero es que solamente le quedan dos milos parece que estaba fk pero su colega al piso ya al piso no colega siga vivo loco es que colega es el único que hace aquí en pantalla loco que diablos loco loco ok tiene solamente dos ahora con vida 9z contra twisted minds federal se enfocó en buscar kill y ahora mismo no está poniendo nada y bueno vip se lleva a 9z lo dejamos ahí lo dejamos ahí ojo le llego uno F GG twist man para el lobby cinco equipos ha sido fácil, sexta zona, los equipos ni uno se encuentra en zona todavía. Ojo! Ojo que este equipo cual era, loco? Bueno, este equipo cual era, brother? Porque le van a dar una tanda ahora a los chicos de INF. Puff, cuña para el lobby, ya queda, oye, rápido, y bueno, van a quedar dos equipos aquí pronto. Ese moloto va perfecto, creo que lo quemó. GG's, GG's y solamente le queda loops y es un solo jugador. Beatin, Beatin, ¿qué se llama? Seis kills por el solo. Lo de curar se lo va a quitar tiempo y obviamente le van a pasar por arriba. GG's, loco. INF estaba buscando esas kills, pero uff, de una manera, buena, ahí va la segunda. Gracias. Gracias.